Dentro de escasos segundos vais a ser testigos de la primera actuación en directo de la mejor banda de rock del mundo, Skull Up Rock. Como ya sabéis, Skull Up Rock es un gran musical que está basado en la película con el mismo nombre, protagonizada por Jack Black. Entonces, este musical ya ha triunfado en los mejores teatros de Broadway, en los mejores teatros de Londres, en el Western, y ahora viene Madrid para triunfar también en el espacio de la Cama de Lidia. ¿Quieres escucharos gritar Skull Up Rock? Skull Up Rock, 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 Skull Up Rock. A ver, a ver chicos, esto que os estoy diciendo, ¿vale? Vamos a sentarnos poco a poco. Somos, ayúdeme. Vamos a sentarnos. Y ahora necesito que me prestéis atención. Esto, tíos, es algo muy importante, ¿vale? Cuando un rockero tiene una misión, necesita que el resto de su banda también la tenga. Eso es lo que hace que una canción de rock and roll tenga éxito. Estoy seguro que la mayoría de las canciones de rock and roll que os gusta es porque la banda estaba súper unida, ¿verdad? Nada, de nada, de nada, de nada. Solo se escucha la bruma. Y de repente... ¡Ah! Ahí estoy yo, tíos. Bañado por una luz blanca celestial. ¡Ah! Es la magia del rock and roll, troncos. No hay nada que me guste más que sentir que el público está rugiando. ¡Buenas noches y bienvenidos al primer concierto de School of Rock! ¿Cómo estáis? ¡Ah! Pero qué ganas tenía de veros las caras, tíos. ¡Eh! ¡Eh! Siempre nos podían ir en esta tarde de estúpidez. Sus mentiras tuvo que aprender. Estaba Diego y no pude ver. Pero un saludo que nos ofreció una nueva visión. El mismo encierto al recreo, dos y dos son tres. Y entonces, mira, volvían a ver. ¡Mamí! ¡Ah, no, no, no! ¡Brillo mi mano y la profesión! ¡No entendí que llena lección! ¡No, ya, no, ya! ¡Ah, roca el rol! ¡No tienes tarde a la cara! ¡Voy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! De pronto mi profeta nos ofreció una nueva visión, una nueva canción ¿Por qué? Por nuestro bien, no haréis lo que yo ¡Vuestros deberes! ¡Oh, yeah! Ni con mis manos de nuestro corazón ¿Entendiste bien la lección? ¡Dale tu vida! ¡A la grabación! ¡No llegues tarde a la grabación! ¡Ni con mis manos de nuestro corazón! ¡No entendiste bien la lección! ¡Dale tu vida! ¡A la grabación! ¡No llegues tarde a la grabación! ¡Damas y caballeros! ¡Preparen las manos ¡Preparen las manos para prohibirlos! ¡Dale! 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 Es que nena es mi examen final y la verdad es que no lo he hecho tan mal oye puede que no sea de gol pero esta noche sentiréis a rock a roll ¡Chicas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!